De 167 pruebas realizadas por COVID-19, 162 salieron negativas y 5 positivas, 4 de ellas mujeres con características estables, 2 provenientes de Estados Unidos y las otras 2 de Panamá. El quinto detectado es un hombre de 92 años, ingresó al país el 24 de marzo, fue identificado en un centro de contención en Usulután. En este caso en particular, que el paciente por su edad, por las características, un paciente con demencia senil, es un paciente de riesgo por su edad, se ha considerado como grave. El paciente está con un proceso de demencia senil, el paciente está con sus parámetros vitales estables, pero por las características se ha considerado como grave. Además, se tiene 14 personas bajo sospecha, ellos están en vigilancia, pero dos de los pacientes confirmados anteriormente por COVID-19, su condición ha pasado a grave y se les realiza el manejo intrahospitalario, ambos del sexo masculino, uno de 72 años y el otro de 46. Están cumpliendo con oxígeno, sus medidas de soporte, la vigilancia estrecha para garantizar que se hagan todas las medidas que estos pacientes requieran antes de esta nueva enfermedad. Si bien aún no se detectan casos comunitarios, no se descarta que el virus ya esté en las calles. Seguimos en la búsqueda, seguimos enfatizando en realizar las pruebas bajo criterio, el cual es que sean pacientes sintomáticos, el cual es que sean poblaciones ya bien definidas como mayores de 50 años que han sido ingresados con diagnósticos de neumonía o pacientes que están con infecciones respiratorias graves. Hacen el llamado a la población a que acate las recomendaciones brindadas por la OMS, ya que a nivel mundial ya sobrepasan los 60.000 contagiados y 30.000 fallecidos. Si aparecen síntomas, por favor comuníquense, comuníquense a la línea 132. En muchos países, muchos países desarrollados con altísima tecnología, los pacientes solamente están siendo llevados a los hospitales cuando tienen síntomas muy severos y es eso simplemente porque se llenan los servicios de salud y no dan abasto para la atención de los pacientes. Por eso es importante hacer la consulta telefónica, buscar orientación para poder agilizar el proceso y así, como plantea el ministro, poder tomar las muestras y poder estar haciendo el seguimiento. Estos nuevos cinco casos son importados, ingresaron por el aeropuerto internacional y ya suman 24 confirmados por COVID-19 en el país. De estos, 15 hombres y 9 mujeres. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.